Bienvenidos, si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte para que disfrutes de más videos interesantes. Cortinas de tela, impermeables las que se utilizan en el baño. Cortinas transparentes con y sin diseños. En la primera todo se puede ver en la otra tiene un efecto de vidrio borroso y no se transparenta tanto. Cortinas de tela, impermeables las que se utilizan en el baño.